¡Onda cero! ...luchiveria.com, el portal de viajes, ocio y gastronomía más antiguo de España. Hoy, amigos oyentes, nos va a llevar directamente a brindar. Vamos a brindar con un buen vino, porque es la hora del Tentempié. En este instante es la hora del aperitivo en España. Y lo que queremos es brindar, humedecernos los labios. Quizás picar un poquito. Entonces, la hora del almuerzo aquí en España, la hora del Tentempié, del aperitivo, viene muy bien. La vida cambia. Hay un antes y un después, después del aperitivo de estas horas, antes de comer. Y todo hay que regarlo con un buen vino, buen vino español. Y si es de Burgos, pues mejor. Para ello, gulliveria.com, en la sintonía de Onda Cero en este programa, que es más de uno, en el 100.0 de su frecuencia modulada, nos lleva hasta Pedrosa de Duero. Es una localidad fantástica, que está en Burgos, donde encontramos una bodega, que lleva dando buen vino desde 1980. Se llama Bodega Viña Pedrosa, de hermanos Pérez Pascuas. ¿Qué le parece si hablamos con mi amigo Juan de la Vega, que es el director general y el director comercial? Está muy bien, ¿no?, que el mismo director general sea el director comercial, o al revés. Eso nosotros lo vemos fantástico. Director general y director comercial de Bodegas Viña Pedrosa, al cual ya tengo el placer de saludar. Querido Juan de la Vega, ¿cómo está usted? Bienvenido. Muy buenos días. Buenos días, hombre. Un placer estar aquí con vosotros. Hombre, el placer es nuestro, porque antes de nada darle las gracias por enviarnos una botellita para poder descorcharla y degustarla, y hablar de ella con usted, de, bueno, de una de las botellas de su firma, de sus bodegas, Bodegas Viña Pedrosa, desde 1980. ¿Nos puede usted, antes de entrar en materia, contar la historia que tiene Bodegas Viña Pedrosa, el cómo comenzó todo, don Juan de la Vega? Claro que sí, pues un placer. Obviamente, pues, bueno, pues fuimos de ese pequeño grupo de bodegas que iniciaron un poco el recorrido de lo que es hoy en día, pues la denominación de origen Rivera del Duero, conocida no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, con una fama, con un prestigio, y bueno, pues estamos muy orgullosos de haber estado en esos inicios. Como bien decías, pues desde 1980 estamos elaborando vinos en Pedrosa de Duero, pero hay que saber que antes de esa época, pues no existía la denominación de origen. De hecho, se instauró en 1982 y fue, pues, de la mano de esos pequeños productores que decidieron, pues, hacer vinos de calidad en diferentes poblaciones del territorio que hoy en día es la Rivera del Duero, de la provincia de Burgos, de la provincia de Valladolid, principalmente, y bueno, pues ellos ya eran agricultores. La familia de hermanos Pérez Pascuas, pues, tenía sus incas. Los agricultores no solamente tenían viñedos, sino también cereales y demás, pero un poco impulsados, pues, por su padre, don Mauro, pues, a quedarse en la zona. Pues era, o bien explotar esos viñedos que en esos momentos, pues, no daban, no había ese valor añadido que hay hoy en día. Era eso, o bien emigrar a otras zonas, pues, para buscarse una vida, pues, en una fábrica, en Valladolid, en Madrid o donde fuese. Y, como digo, pues, bueno, pues, impulsados y animados por sus padres, decidieron quedarse, decidieron hacer una pequeña bodega en la que elaborar vinos, pues, con otros parámetros, con más calidad, y no como hasta la fecha se hacía, pues, en las cooperativas, con menos control y menos conocimiento, ¿no? Estoy viendo la bodega en este instante y es una bodega preciosa, una bodega inmensa, una bodega que está rodeada de arcos. O sea, una bodega, bueno, el vino está dentro, ¿no?, pero el exterior es precioso, ¿no? Es una bodega que parece, no sé, es algo diferente, ¿no? También, bueno, pues, parece como que marida muy bien con el ambiente y con el entorno, ¿no?, don Juan de la Vega. Lo cierto es que está hecha, pues, con un estilo castellano, con esa piedra caliza de la zona nuestra, y, bueno, pues, no es una bodega de estilo más moderno, como se han hecho últimamente muchas en la zona, pues, una vez que la zona se pone de moda, la Ribera del Duero se pone de moda, obviamente viene mucho inversor, viene mucha gente de fuera de la zona, y, bueno, pues, hay construcciones de todo tipo. Por otro lado, ha venido bien. Cuanto más gente venga, cuanto más buenos bodegueros y buenos productores haya, pues, más grandes seremos entre todos. En la Ribera del Duero más se conocerán los vinos y, bueno, mejor para todos, ¿no? Pero, obviamente, nosotros como tal, o sea, la bodega se ha ido creciendo poco a poco, se ha ido reinvirtiendo con un trabajo duro. Los hermanos siempre han estado ahí al pie del cañón, trabajando todos los días, desde bien por la mañana hasta la noche, y, como dicen ellos, o sea, nosotros no nos vamos a ir a vivir a Miami ni vamos a jubilarnos nunca. O sea, lo que les gusta es estar con la gente, cuidar esas viñas, esa viticultura que tenemos. Nosotros siempre hemos apostado mucho, pues, por hacer vinos de terreno, de viña, ¿no? O sea, que realmente los vinos reflejen, pues, esa personalidad, ese estilo, ese carácter, ese clima que tenemos en la zona de Perreo del Duero. Y, bueno, pues, están realmente, pues, siguen animados, siguen con esa filosofía y con esos, bueno, con esa forma de ser que tienen, pues, desde el primer día que empezaron hasta la fecha. Tiene usted toda la razón del mundo, Juan, con esto de las bodegas. Hay bodegas que parecen, pues, digamos, centros de la NASA. ¿Ha visto usted lo de la NASA, lo del cohete que no somos capaces de hacer? Sí, sí, somos capaces de... Pues, hay bodegas que parece, pues, eso, que van a disparar un cohete, que es todo metálico, son tan modernas, que pensamos que es cualquier cosa menos una bodega. Sin embargo, la suya es preciosa, con esos arcos, con esa piedra tan maravillosa, con sus barricas de roble americano y francés, es genial. Y genial es también, por otro lado, don Juan, pues, otro Juan, que es Juan Martínez. En este caso es el responsable de Cuchiveria.com, el portal de viajes, ocio y gastronomía más antiguo de España. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Bienvenido. Hola, Jorge, buenos días. Buenos días, Juan. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Yo quisiera, don Juan, que nos contara un poquito, sobre todo a mí me interesa mucho el tema de los viñedos, cuántas hectáreas tienen, en qué fincas tienen, creo que tienen Cepa de Gavilán, ¿no?, Finca de la Navilla, Viña Pedrosa, Pérez Pajua, ¿no? Claro que sí. Como decía, pues, nosotros siempre hemos ido elaborando los vinos, pues, a partir de nuestros viñedos, nuestros viñedos propios. Son todos viñedos, fincas en propiedad. No dependemos de la compra de uva y, bueno, pues, de esta forma, realmente, pues, podemos elaborar vinos con esa personalidad, año tras año, con esa regularidad y esa calidad que presumimos de ella, ¿no? Todas nuestras fincas están en, tanto en Pedrosa de Duero como en Roa, que es el pueblo vecino, que está a escasos cuatro kilómetros de la bodega y, precisamente, es donde está la sede, también, del Consejo Regulador de Rivera del Duero, en Roa, Roa de Duero. Y, pues, a partir de estos viñedos, viñedos más jóvenes, viñedos más viejos, pues, elaboramos seis de nuestros vinos. Nosotros somos una bodega mediana, por decirlo. Antes, Jorge, comentabas que era una bodega grande. Bueno, hemos ido creciendo, pero no es una bodega desmesurada. O sea, como digo, no queremos ser una fábrica de vinos, queremos hacer vinos con carácter, con personalidad y tampoco nos dedicamos a hacer ni vinos jóvenes ni ese vino de la categoría roble, digamos, que está muy de moda últimamente o en los últimos años. Nosotros nos centramos en hacer vinos de crianza, de reserva y de gran reserva. Y para ello, pues, bueno, producimos... Mi pregunta era que a lo largo de toda ascensión de sus viñedos predomina, creo, el tempranillo o la tinta del país. ¿Eso sí? Correcto, sí. Nosotros, bueno, a la variedad tempranillo, el clono auténtico de la Ribera del Duero la llamamos tinta fina o tinta del país. Y al final, bueno, es la variedad que mejor se adapta a nuestra zona. Hay otras variedades autorizadas para hacer vinos en Ribera del Duero, aunque sea en un pequeño porcentaje, pero realmente la variedad que mejor se adapta a estos climas tan duros que decía, esos veranos cálidos, los inviernos secos, un ciclo vegetativo realmente corto, o sea, porque tenemos heladas primaverales muy tardías y posteriormente, en octubre, pues, nos vienen las lluvias, las heladas... Entonces, el ciclo realmente vegetativo es muy corto. Por eso, la tinta fina, la tinta del país, es la que realmente mejor se comporta en nuestra zona. Por cierto, nuestros vinos son 100% tinto fino siempre. Los seis vinos que elaboramos, desde el Cepa Gavilán Crianza, pasando por Viña Pedrosa, Crianza, las reservas y las grandes reservas, todos ellos 100% tinto fino. ¿Qué producción actualmente tienen de botellas, más o menos? Pues estamos en unas producciones de en torno a las 600.000 botellas. Como les decía, una bodega mediana, de esta cantidad, pues, serían en torno al 80% vinos de crianza, haríamos unas 100.000 botellas también de reserva, y luego las grandes reservas, únicamente en los años especiales, son las mejores añadas, pues, cuando lanzamos al mercado el Viña Pedrosa Gran Reserva y el Pérez Pascua Gran Selección, como vino top, digamos, del viñedo más viejo que tenemos. Nosotros tenemos aquí el Gavilán Crianza, Cepa Gavilán Crianza, que es uno de los que usted nos ha enviado, ¿a qué sabe este vino? Bueno, lo mejor va a ser probarlo, es ahora del aperitivo, como decías, es lo mejor de abrirlo. Va a ser abrirlo, pero antes de abrirlo, el color es, se sabe que es tinto, es lo máximo que le podemos decir, sabemos que es tinto. Y es lo principal. Eso es lo que sabemos, que es tinto. Pero si lo abrimos, ¿a qué huele? ¿A qué sabe? Yo creo que, bueno, por parte de las bodegas hemos dedicado y hemos estado mucho tiempo descifrando los vinos, diciendo a qué tiene que oler, a qué aromas tenemos que sacar. Personalmente pienso que tenemos que disfrutar del vino, a uno le puede gustar, a otra persona no, pero realmente, o sea, hemos complicado mucho por parte de las bodegas el que una persona vaya a un restaurante y pida un vino sin tener la certeza de qué va a pedir. O sea, un poco por miedo, digamos, a equivocarse o a decir algo, pues, incorrecto, ¿no? Pero, bueno, por entrar en la pregunta que me haces, Jorge, pues, decir que el Cepa Gavilán es un vino que elaboramos a partir de nuestros viñedos más jóvenes. ¿Esto qué nos da? Pues, un vino con mucha fruta. Al final estamos bebiendo fruta, entonces tenemos, pues, la fruta negra, muy característica de la Tempranillo, y más en un año como el 2019, que tuvimos muy buena maduración, entonces tenemos un vino maduro, tenemos un vino fresco también, debido a la altitud a la que estamos, hay que saber que Pedrosa de Duero está en torno a los 850 metros, entonces esto nos da, pues, esa frescura al vino, ¿no? Ese toque de acidez que nos hace salivar y nos hace, pues, nos invita el vino a que sigamos comiendo y bebiendo. Y, posteriormente, pues, este vino ha permanecido 12 meses en barricas de roble. Esto también, pues, tanto en nariz como en boca nos va a dar esas sensaciones de la madera, de la barrica, esos tostados, esos toques a vainilla que nos aporta la madera, y también, pues, en boca, pues, nos vamos a encontrar un vino con un poco más de cuerpo por esos 12 meses de barrica y ese tánino que nos aporta, digamos, la madera, tanto de roble americano como de roble francés. Bueno, pues, ya sabemos qué es lo que vamos a tomar ahora de aquí un ratito para picotear, para poder maridar. Por cierto, este vino viene bien con todo, ¿no? Por ejemplo, con queso, con salchichón. Bueno, con queso a lo mejor no, pero sí con salchichón, con jamón, con chorizo, con una tortilla española, riquísima. Qué buena. Sí. Bueno, yo tampoco le quitaría el queso. Es cierto que, bueno, está esa frase hecha y bien hecha, o sea, que te la den con queso, que viene de, pues, bueno, antiguamente cuando iban a catar los vinos para comprarlos en cooperativas, en otro tipo de productores, les ponían ese platillo de queso junto al vino porque, bueno, realmente el queso, pues, nos anula, ¿no? Muchos de los aromas y de los sabores y defectos que pudiese tener el vino. Pero bien es cierto también que, bueno, pues, para disfrutar o para analizar el vino no es bueno tomarnos el queso pero como aperitivo ponernos una tapita de queso y una copita de vino pues no pasa nada. Está fantástico, está perfecto y no hay nada que decir en contra tampoco. Yo sé que Juan quería comentarle algo y le he cortado antes. Yo quisiera que nos juntaran un poquito qué esperan de la pandemia de este año con lo poquito que ha llovido en la zona creo que cómo va la cosecha que esperan. Pues sí, la verdad es que es la gran pregunta de este año. Estamos mirando al cielo como casi todos los años y como buenos agricultores que somos pues siempre dependiendo del de arriba, ¿no? O sea, dependiendo de ese clima, de esa climatología, si llueve, si no llueve. Como bien dices, Juan, está siendo un año seco. Ha habido otros muy secos, o sea, no es el primero tampoco. Pero este año realmente la primavera ha sido muy seca, ha caído muy poca uva, o sea, muy poca lluvia, perdón. Tenemos la suerte de tener casi al 100% del viñedo en vaso. Esto significa el sistema tradicional de poda, de las cepas. ¿Y esto qué conlleva? Pues que las raíces profundizan bastante. No son viñedos muy jóvenes, no son viñedos en espaldera, que son esos viñedos que se ayudan de los alambres y que normalmente también tienen una aportación de riego por loteo. Nosotros, es todo secano, esto significa que obviamente la planta sufre de un estrés hídrico, o sea, de esa falta de agua, pero esto le obliga y le ha obligado durante todos los años de su vida a profundizar en el suelo, a buscar agua en el subsuelo que siempre hay y a la vez, pues, obtener esos minerales y esos nutrientes del suelo y del subsuelo que nos aportan también en la uva esas características y nos dan esas uvas de más calidad, más interesantes para la elaboración de grandes vinos. Yo quisiera también nos contar un poquito la producción de Villa Pedrosa, usted me ha dicho que son unas 600.000 botellas, ¿no puede contar dónde se comercializa, en qué países, cómo se exporta, se vende en España o cómo funciona la venta? Sí, pues, efectivamente, desde el principio hemos tenido una vocación exportadora pero sin desatender el mercado nacional. Hoy en día, pues, en torno al 60% del consumo o de las ventas de la bodega se realizan todavía en España, o sea, el 60% y un 40% lo exportamos. Y esta parte de la exportación, pues, está muy repartida realmente, o sea, exportamos en torno a 50 países de todo el mundo, básicamente, todos los países de Europa, 8 o 10 países de Asia, Centroamérica y Norteamérica, por supuesto, Estados Unidos, Canadá y grandes consumidores de vinos españoles, bueno, pues, serían, por ejemplo, países como México, como Suiza, Suecia, es un muy buen mercado para los vinos nuestros también y son grandes amantes de la Ribera del Duero. Ya que ya para terminar con mi parte que nos juntara un poquito el tema del naturismo para descubrir el origen de esos vinos. Claro que sí y con esta pues invitamos a todo el mundo a que venga a la Ribera del Duero a disfrutar durante todo el año, la verdad, en cualquier época del año hay algo que hacer, hay algo que ver, ahora ya, pues, bueno, que entramos en esa época de vendimia que no sabemos todavía cuándo vamos a empezar, en un principio se pensaba que nos íbamos a adelantar, ahora ya se está viendo que hay unas maduraciones muy desiguales por lo que probablemente se vaya a retrasar otra vez un poco, pero bueno, esto es como todos los años, nunca sabemos exactamente el día en que vamos a comenzar, pero a nivel enoturístico, pues, la verdad es que se ofrece mucho en la zona, estamos a escasa hora y media desde Madrid en coche, lo que permite que un fin de semana o cualquier día, pues, la gente se pueda acercar fácilmente, ¿no? No solamente los que viven en Madrid, sino también gente que viene en avión desde todas las partes del mundo y estamos viendo que el enoturismo pues está creciendo pues día a día, digamos, nosotros tenemos unas instalaciones adaptadas para atender y recibir a todo el mundo que nos quiera visitar, les enseñamos la bodega, les enseñamos pues esos procesos productivos que tengamos en cada momento, embotellados, etiquetados, trasciegos, limpiezas de barrica, pues, en cada momento del año hay algo que ver y algo que aprender en la bodega, ¿no? Hay algo nuevo que ver, digamos, y también, pues, como estamos rodeados de nuestros viñedos, pues, siempre hay un espacio y un momento pues para realmente ver esa viña, ¿no? Como la trabajamos, pues, esa agricultura regenerativa que tenemos con nuestras cubiertas vegetales para fijar CO2, tenemos que dar vida a los suelos, o sea, tenemos una viticultura ecológica, aunque estamos en proceso de certificación, no estamos certificados todavía, pero sí que estamos en ese proceso y a la gente le gusta mucho, pues, ver eso, entrar en el campo, la tranquilidad que tenemos en nuestra zona y luego, por supuesto, pues, probar nuestros vinos in situ con esas vistas fantásticas que tenemos desde nuestro salón social y luego, pues, tal vez, disfrutar también, porque no, de la gastronomía típica, ¿no? De ese lechazo que uno puede disfrutar en los muchos restaurantes que tenemos en la zona. Sí, porque además, que fue lo que usted nos ha contado, creo que podemos entrar también a la sala de elaboración de la nave de barricas y el botellero familiar, nos cuéntanos un poquito del botellero familiar, que esto me encanta. Hombre, obviamente, pues, se han ido guardando añadas, se han ido guardando vinos especiales, ediciones especiales de etiquetas, pues, bueno, que se han elaborado, que se han hecho por distintos motivos, o sea, bueno, en su momento, pues, fue muy nombrado también cuando el Papa, su santidad, el Papa Juan Pablo II, pues, consumió nuestro vino durante varios años, obviamente, se le puso una etiqueta especial, se han hecho etiquetas especiales para la Casa Real, para, bueno, pues, algún museo, ahora, pues, lanzaremos alguna edición especial para el Museo Thyssen también, y, bueno, pues, obviamente, pues, esos vinos también de añadas ya pasadas y que de vez en cuando, muy de vez en cuando, pues, nos damos el capricho de poder degustar, ¿no?, y ver cómo van evolucionando esa trayectoria que tienen vinos que tal vez pensamos que ya están mal o que están ya en fase decreciente, pero vemos que un vino con 20, con 30 años, pues, que está todavía fantástico, espléndido y una delicadeza, obviamente, no lo podemos hacer mucho porque nos quedan pocas botellas, pero realmente es una delicia ver cómo evolucionan estos vinos y cuando nos vienen los periodistas especializados de todo el mundo y ven ese gran potencial que tenemos en Ribera del Duero y en especial en los viñedos de nuestra zona, en Pedrosa del Duero, pero también en Roa, en La Orra, en Anguís, en todos los pueblos de alrededor, pues, yo creo que eso es lo que nos ha hecho ser grandes y ojalá podamos seguir creciendo en calidad y seguir aprendiendo para que todo el mundo pueda disfrutar de estos grandes vinos que elaboramos. Bueno, y también Bodegas Viña Pedrosa, tiene mucho, mucho que ver con las regatas, es un vino regatero, es un vino oficial de la Copa del Rey de Vela 2022. Estamos en la 40 edición de la regata con más historia de España y ahí está y ahí está su vino, don Juan, ahí está el vino, nuestro Viña Pedrosa, vino oficial de la Copa del Rey, de la Copa del Rey de Vela, me refiero, en 2022. Correcto, correcto, sí, sí, tuvimos la oportunidad y la suerte de poder colaborar con la Copa del Rey Mafre de Vela y llevamos ya varios años con ellos. El vino tinto oficial, digamos, de esta competición son los vinos de Viña Pedrosa y estamos muy contentos y muy orgullosos, obviamente, de poder estar allí. Bueno, pues al final intentamos siempre colaborar con diferentes eventos deportivos, recientemente, la semana pasada, bueno, hace unas semanas, pasó la Vuelta ciclista junior de la Ribera del Duero, también terminó una etapa en nuestra bodega. Colaboramos con diferentes actos deportivos, culturales, también, con el octavo centenario de la Catedral de Burgos, por ejemplo, y, bueno, pues yo creo que hay que dar ese retorno también y, bueno, pues está bien aportar en el núcleo de donde estamos, pero también, o sea, intentar, pues, bueno, pues que los vinos se conozcan y se disfruten más allá de la zona nuestra y, obviamente, pues la Copa Rey de Vela pues es un acto simbólico. Bueno, tenemos una página web, amigos oyentes, que se la nombramos ahora mismo por lo que me dicen que es perezpascuas.com, ¿es cierto? Eso es cierto. Ah, pues entonces, perezpascuas.com. Es que yo pensaba, digo, será Piña Pedrosa, no, no, es perezpascuas.com, triple W. Si ponen Piña Pedrosa, les va a redirigir también a la misma página web de Pérez Pascuas, o sea que no hay ningún problema. www.perezpascuas.com Pero no solamente en perezpascuas.com va a encontrar usted pues como en la bodega, los vinos, en el turismo, el club Pérez Pascuas, va a encontrar también Viña Pedrosa en cualquier guía a nivel nacional y a nivel internacional. Las guías de toda la vida, esas guías que son libritos, porque bodegas Hermanos Pérez Pascuas, fundada en 1980, en este año 2022, vuelve a repetir, sus referencias repiten como protagonistas, además, en las guías más importantes de España y fuera de España también, o sea que la encontramos en la página web y en las mejores guías vinícolas internacionales y nacionales. Eso también hay que contarlo y destacarlo, don Juan. Claro que sí, o sea, hay que estar allí y como les decía, bueno, los vinos se encuentran en tiendas especializadas, corte inglés, otro tipo de tiendas, pero en estas guías especializadas, bueno, pues al final siempre tenemos presencia y siempre con muy buena valoración, no es que en una guía destaquemos por encima de otras, porque al final siempre tenemos esa regularidad y todas las guías por lo general nos posicionan como un referente dentro de los vinos de calidad de Ribera del Luero y estamos muy orgullosos de ello, de aportar ese pequeño granito también y de fijar también, por qué no decirlo, pues población en una zona que si no fuese por Ribera del Luero pues estaría más despoblada, ¿no? O sea, hoy en día pues se precisa de mucha mano de obra, gracias a Dios, pues para todos los trabajos culturales en el viñedo y bueno, pues estamos orgullosos de que esa gente joven se pueda quedar a trabajar donde ha nacido y que realmente también viene gente de fuera a trabajar y a vivir en Pedro Sade Duro y en los aledaños. Pues aquí tenemos nosotros nuestro vino Pluma Azul, con perdón de la expresión, un cepa Gavirán Crianza Pluma Azul. La Pluma Azul es lo que tenemos en la etiqueta una pluma azul preciosa. Querido amigo Juan de la Vega, director general, director comercial de Bodegas Viña Pedrosa en Pedrosa del Duero, en Burgos, muchísimas gracias por estar con nosotros, le enviamos un abrazo así de grande y de verdad le deseamos toda la suerte en el camino. Pues muchísimas gracias a todos vosotros por el tiempo y por este espacio, o sea, realmente, y os invitamos, os esperamos en la bodega para poder probar el resto de la gama de los vinos que elaboramos y esas chuletitas especiales que asamos en nuestra bodega. Y la morcillita de Burgos también que está y la morcillita de Burgos. Está bellísima. Juan Martínez, gulliveria.com gracias y hasta mañana. Gracias. Hasta mañana, gulliveria.com que es el portal de viajes, of y gastronomía más antiguo de España nos ha llevado hasta Pedrosa de Duero, en Burgos, hasta Bodegas, Viña Pedrosa, Hermanos Pérez Pascuas, desde 1980 y nos ha tratado muy bien, nos ha abierto las puertas de su bodega y nos ha tratado, pues fíjese, mejor que en brazos estamos. Su director general y su director comercial es Juan de la Vega. gulliveria.com es el grupo de comunicación especializado en ocio, turismo y gastronomía más antiguo de España. Visítanos en